Raúl Porras Barrenechea nació el 23 de marzo de 1897 en Pisco. Fue un prominente historiador, ensayista político y catedrático universitario. Realizó sus estudios primarios en el prestigioso Colegio de la Recoleta, donde muestra su vocación de escritor publicando sus primeros cuentos en el boletín escolar. En el año 1912, ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, destacándose en la labor literaria. Fundando diversas revistas. Raúl Porras Barrenechea fue un activo representante universitario, siendo delegado estudiantil de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En su carrera universitaria participa en la Reforma Universitaria. En 1919, Raúl Porras Barrenechea integra junto a Jorge Guillermo Leguía, Manuel G. Abastos, Ricardo Vegas García, José León y Bueno, Eloy Espinosa Saldaña, Jorge Cantuarias y Jorge Basadre, la generación del centenario dedicados a investigar la historia de nuestro país. Fue senador por Lima en 1956, llegando a ser presidente de su Cámara. Se destacó como diplomático, siendo ministro plenipotenciario del Perú ante la ONU. Embajador en España y ministro de Asuntos Exteriores durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Este busto y el parque se realizaron como homenaje a su gran aporte en el mundo de las letras y la historia del país. ¡Gracias!